Vicepresidente regional, Rotla, Reate y Alegría, quien viene en representación del Víctor Manuel Noriega, presidente regional, para que haga su respectivo saludo y posteriormente vamos a presentar a los demás gentes de sectores que también se encuentran acá. ¡Fuertes aplausos para el vicepresidente regional, Rotla, Reate y Alegría! Gracias, muchas gracias. El primer que quiero hacer es llegar a un gran saludo de nuestro gobernador, el doctor Líctor Moríga, Reate, quien nos puede presentar presentes en las diversas actividades que tenemos por la noche, por cuestiones, a ver, voy a recargar a nuestra agenda, pero sin embargo estamos presentes cuando se trata de los grandes compromisos con el pueblo. Quiero también saludar aquí a todo el equipo del gobierno central, miembros de la PSN, funcionarios también, y un saludo muy especial para nuestro alcalde de Pocache, el señor David Lozano. También a todos los funcionarios del gobierno regional aquí, que nos están acompañando. Y muy especial a los que nos han pedido aquí a estar presentes en esta reunión, miembros del Frente de Fuenza de Pocache, junto con algunas campesinas. Que cada vez ya están uniendo sus criterios para poder tener reuniones de diálogo, que son muy importantes para el desarrollo de todos nuestros pueblos. Yo sinceramente felicito a nuestro mago, porque si nuestros pueblos no están organizados, pues jamás vamos a avanzar porque solos. No podemos hacer tantas cosas que necesitamos para crecer, para desarrollar nuestras comunidades, pueblos. Por eso les felicito a los dirigentes de estas organizaciones, tanto del Frente de Fuenza como la Ronda. Y yo también les pediría que cada vez hagan sinergias, mucho más cerca, estén fuertes, estén unidos, pero para dialogar. Porque solo dialogando podemos solucionar los grandes problemas que tenemos. que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, definitivamente ellos van a gobernar en función a un presupuesto que tienen. Y dialogando vamos a ver la forma de cómo utilizar más eficientemente estos presupuestos. Porque cada pueblo a veces nos puede pedir una serie de cosas. Si hay distritos nomás que tienen inversiones o una provincia, más de 15.000 millones de pesos necesitados. Si quisieramos así proporcionalmente atender a toda esta provincia, necesitaríamos un presupuesto a las manos. Cosa que el gobierno central es imposible. Por eso, unirnos, poderos, a ustedes, lo hacen lo más eficiente que existen. Por eso, los que llegan a nuestras instituciones. Yo, sinceramente, aplaudo cuando haya reuniones de esto, porque se trata de dialogar, de unificar criterios para ser mejor, a menos de nuestras actividades. Y les pido que practiquen esa confianza en sus autoridades locales y en sus autoridades regionales. A ver si el nuestro gobierno central, porque solo dialogando podemos con grandes pasos, podemos mejorar nuestra gestión. Porque todo lo que aquí tenemos que discutir, a veces son temas de procesos, más que todo. Y estos procesos, definitivamente, a veces demoran e impacientan. A veces, yo sé perfectamente eso en las diferentes comunidades. que todo el mundo quisiera que las cosas se hagan ya. Pero eso, a veces, no se puede realizar por los diferentes procesos. Y de ahí, la importancia de estas mesas de diálogo que sé que van a rendir sus frutos y llevar, pues, nuevos resultados a los locales de origen. Muchas gracias, amigos.